Bueno, ahora otro tema que también preocupa la malnutrición es un tema que a las autoridades competentes también les interesa, pues lo más afectado son los niños y las escuelas o las secuelas que esto pueda traer de la nutrición que no permite, pues que un buen número se desarrolle. La CESAN ha indicado que trabajan en programas para erradicar este flagelo que afecta principalmente a los departamentos del Quiché, Huevo y Tenango, Altavera Paz y Chiquimula. La desnutrición aguda es la deficiencia de peso en relación a la altura que resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y se puede prevenir o contrarrestar. La desnutrición crónica es un retardo de altura para la edad asociada normalmente a situaciones de pobreza con consecuencias para el aprendizaje. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, ente encargado del tema de desnutrición en el país, ha dado a conocer la situación de la misma en algunos lugares, especialmente en el interior de la República. En este año llevamos una cifra de 37 fallecidos por desnutrición aguda. Una cifra que si la comparamos con años anteriores es mucho menor, pero que de todas maneras las alertas están puestas porque esos casos de desnutrición aguda han sido, sobre todo en el corredor seco, y muchos de esos departamentos del corredor seco como Chiquimula, Jalapa, El Progreso, tienen más casos de desnutrición aguda que el año anterior. Podemos decir que el fenómeno del niño en este 2016 y lo que significó en el año 2014 y 2015 tuvo efectos importantes de inseguridad alimentaria y nutricional en el corredor seco y sobre todo en esos departamentos donde se manifestó de mayor forma. CESAN resalta que algunos fenómenos climáticos agudizan esta situación de pobreza que permite propiciar el tema de desnutrición que afecta especialmente a nuestra niñez. Es por ello que refuerzan acciones con instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el objetivo de brindar el apoyo adecuado. En ese sentido las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional que son coordinadas por los señores alcaldes y en muchos de los casos participan las oficinas municipales de la mujer, han tenido una serie de capacitaciones para poder llevar información y sobre todo sensibilizar a las comunidades para que éstas puedan tener mecanismos de respuesta ante estos fenómenos. Esos mecanismos de respuesta se basan mucho en la organización, en la coordinación local y sobre todo en contar con planes que permitan a las familias poder salir de una crisis dado por un déficit de lluvia o por un exceso de lluvia, teniendo una previsión y sobre todo teniendo información. González indica que mantienen una estrecha comunicación con el Ministerio de Agricultura en temas de asistencia alimentaria, especialmente para aquellos departamentos que reportan mayor índice de desnutrición, como lo es el caso del Corredor Seco.